Alias Pantera de 31 años de edad, se desempeñaba según la policía como explosivista del Frente de Guerra Guillermo Ariza del ELN en el sur de Bolívar y llevaba más de 10 años dentro de la estructura al margen de la ley. Se logra ubicar a Juan Gabriel Correa Murillo alias Pantera. La información que tenemos es que es explosivista del Frente de Guerra Guillermo Ariza del ELN y que participó o ha participado en varias actividades delictivas en esta región del país. Recordemos que allí hubo un secuestro de unos extranjeros. La información que se tiene es que hizo parte de ese secuestro y algunos atentados terroristas en el sur de Bolívar. Según el coronel, este hombre además mantenía contacto cercano con alias Julián, sindicado de haber participado en el secuestro de seis mineros ocurrido el pasado 18 de enero en el sector de Casa de Barro en el municipio de Norosí. Permanentemente estamos verificando especialmente la información que nos dé la ciudadanía para poder estar actualizando los órdenes de batalla de estos grupos delincuenciales. Sabemos que esa estructura tiene presencia especialmente en los municipios de Norosí, sector rurales, inclusive Santa Rosa y que aprovechan esas estructuras para intimidar a campesinos de la región, lo mismo que mineros. Aseguran además que otra de las actividades delictivas era ordenar y cometer homicidios contra campesinos en esa zona del país.